Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a tomar contacto con Alberti y Ricky. Es exacto. Ahí está Karina Ortiz para contarnos qué pasa con la venta de entradas. Que me parece se anticipó y iba para las 10, pero la gente obligó ante la cola de que se abra ahora, Kari. A ver, Kari, ¿cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Efectivamente, ha comenzado ya aquí en Alberti la venta de entradas para el próximo partido de Belgrano. Miles de hinchas han pasado toda la noche aquí para obtener este pase, para poder ver al equipo de sus amores. Toda la noche en estado aproximadamente se pueden contar más de 2.000 personas de acuerdo a lo que nos dice la policía. Pero gente que ha venido desde otras provincias inclusive. ¿Desde dónde venís a sacar la entrada? De Salta. Muy bien. ¿Cuándo llegaste? Anoche, 1.200 kilómetros. Llego allí manejando para sacar la entrada. Pero ya ni vos te quedas. Nada, nada. Toda la noche esperando sacar la entrada. Fanáticos, fanáticos son. Mal, mal. Acá con el amigo. ¿Qué pronóstico para el partido? Ganamos. 1-0 nomás. 1-0. Bueno, no puede hablar este vincho. ¿Usted, señor, de dónde? Yo soy del Manzano, de los tres cóndores. Y vengo porque lo llevo a Belgrano en mi alma, en mi piel. La sangre se le está en mi corso en las venas. ¿Alguna vez imaginó que podía pasar esto de jugar en el exterior? Sí, sí, sí. Uno sueña con esto. Uno sueña con esto. Bueno, y ahora se está dando realidad. Bueno, ¿cómo fue la noche? ¿Acá tranquila? Tranqui, tranqui, tranqui. Un cafecito, tranquilito. Y algún vodka también. Nada. Ah, bueno, bueno. Menos mal que me dice la verdad, ¿eh? Porque acá se ven a los muchachos que están muy contentos. Bueno, muchísimas gracias. Ricky, Damián, hasta las 6 de la tarde va a ser la venta de entradas que, como bien decían ustedes, se adelantó en virtud de la cantidad de gente que está aquí. A ver, chicos, ¿cómo les va? ¿Desde qué hora están ustedes? Yo estoy de la una a la mañana. De la una a la mañana no doy más. Bueno, ¿pero vas al cole o no? Sí, a la tarde. Por eso estoy de la tarde. Bueno, ¿y vos desde qué hora estás? De las 12. De las 12 de la noche. ¿Felices con esto? Muy feliz, muy feliz. ¿Vos también estás desde esa hora? Sí, a la una. A la una. No lo voy a mandar. ¿No vas al cole? Ah, zafaste entonces. Sí, no voy a ir. Ahora que lo vayan. Bueno, ¿y qué pronóstico por el partido? 3-0. 3-0. A ver, acá hay una pareja también, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué hora llegaron? A las dos. ¿Toda la noche acá? ¿Cómo estuvo eso? Hoy. ¿Cómo sale el partido? 2-0, ganamos. 2-0, dicen acá. A ver, ustedes. Ah, mujeres. ¿Cómo ha sido la noche para las mujeres esperando acá? No, vinimos la mañana. Ah, vinimos la mañana. Rindo el miércoles. No sé cómo hago. Ah, bueno. A ver la entrada. Un montón. Compramos. 13. Vamos todos. Muy bien. ¿Tronóstico por el partido? 2-0. Sí. ¿Goles de? Bieler. Muy bien. Bueno. No, por favor. Por favor. Disculpe usted. Acá están entonces, Damián. ¿Puedes ver, Ricky? Los chicos que han venido acá con sus reposeras para pasar la noche porque la mayoría está desde la medianoche. Algunos han llegado más temprano. Los primeros a las 10 de la noche ya estaban haciendo fila acá. Todo se está desarrollando con total normalidad. Los hinchas enloquecidos para tener su entrada en mano para el partido. Hay mujeres, hay niños. Bueno, de todo, de todo. La pasión por el fútbol es así. Señora, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿A qué hora vino? Hasta mañana a las 5 y media. Bueno, las mujeres han venido parece que a la madrugada, ¿eh? Los que han hecho la fila toda la noche son los hombres. Acá pueden ver los precios. Les va a mostrar Jero. Gasparini 200, Ardiles 200. Allí la gente que está sacando su entrada con muchísima pasión, muchísima alegría. Hola. ¿A qué hora viniste? A las 2 de la mañana. Bueno, ¿cómo ha estado eso? No, todo muy bueno. Era no sido todo parte. Hasta Brasil me fui. ¿Te fuiste a Brasil? Sí. Muy bien. ¿Vos fuiste a Brasil o no? No, no tuve la suerte de ir a Brasil. Bueno, ¿y cómo sale el partido? Hoy ganan 2-0 con gol de Matías Soari y uno de Viedra de vuelta. Bueno, mucha suerte. De nada. Bueno, Damián, no sé si quieren que sigamos, pero así están las cosas aquí en Alverde. ¿Cari? ¿Sí? ¿Nos podrán mostrar un poquito, retirándose un poquito la cola para ver hasta dónde llega o contanos hasta dónde llega? Porque es impresionante la cantidad de gente que hay. Sí, hay cerca de 2.000 personas, como te decía antes. Sí. Lo que dice la policía. Da la vuelta, por supuesto. Claro. Hemos dado toda la vuelta a la manzana. Da vuelta a la manzana. Acá Jero les está mostrando. Impresionante. Pero imagínate que la gente está desde las 10 de la noche en algunos casos. Claro. Así que hasta ahora están todos cansados ya. Bueno, pero contentos porque ya están ahí, están más cerca. Pero por supuesto, por supuesto. Qué paro, qué impresionante. Y de acuerdo a la cantidad de gente que había, es por eso que se decidió hacer la apertura para la venta de las entradas con anticipación. Claro. Se decía que iba a ser a las 10, después se dijo a las 9. Bueno, y finalmente fue 8 y 20. Exactamente 8 y 20 se abrieron las puertas para comenzar a vender las entradas aquí a los fanáticos de Belgrano que están rodeando de alguna manera el estadio de Albany. ¿Vos sabés qué te iba a decir? Cari, te iba a decir exactamente eso. Están rodeando el estadio ya. ¿Verdad que da la vuelta solamente? Mirá hasta dónde llega. Es impresionante. Es impresionante. Eso es acá de Rioja. Llegando prácticamente a Walfin y capaz que dé la vuelta por Walfin. Habría que ver después. Y para el otro lado, sobre Arturo Orgaz, también hay como dos colas. Como que están enfrentadas, me pareció, Karina. Sí, sí, hay una más. Hay una más para el otro lado. Vamos a ver a esta gente que ya está casi llegando. Chicos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Han pasado la noche acá? Sí. ¿A qué hora llegaron? A las 4 de la mañana. ¿Alguno de ustedes viajó a Brasil? ¿O no? No, no, no. No pudimos. No, no puedo. Y ahora, ¿con qué expectativas? A ganar, seguro. Todas las expectativas, con picante, todos a ganar. Están medio dormidos, ¿o no? Sí. Estamos madrugando. Bueno, ¿vos de qué no viniste? No, yo llegué a las 6 y me llegué. Sí, con todas las expectativas de ganar. Vamos a ver si Dios quiere. Nos acompañan en este viaje que es hermoso. Estamos cumpliendo un sueño, la verdad. Bueno, menos mal que abrieron antes, ¿no? Sí, menos mal, mucha gente. Tres cuadros de cola, dicen, así que... Están rodeando el estadio. ¿Las chicas acá, cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. ¿Las horas en la noche? ¿A cómo vinieron en la mañana? A las 7 menos cuarto vine. Así que... ¿Ten que sacar muchas entradas? Dos tengo que sacar. Pero bueno, estoy esperando a mi mejor amiga ahora que está llegando. Ahí sacamos las dos entradas. Bueno, los muchachos, ¿qué pronóstico? Ganamos, seguro, seguro. ¿Cuánto? Dos a cero. ¿Goles de? Y del TACABIER. TACABIER que está enchufado, una más. Así que... Con un golcito de ella, ya estamos cómodos. Bueno, vienen muy contentos, muy tranquilos, ¿no? De arriba, sí, sí. Estamos felices. Este momento es único. Así que estamos muy felices. Es buena hora que lo disfruten. Bueno, chicos, muchísima, muchísima gente. Como les decía, algunos como han pasado la noche, están tranquis a esta hora. Ya se ve que han cantado y han estado disfrutando durante la madrugada, pero ahora está todo tranquilo. Afortunadamente, ningún incidente, ningún disturbio, porque, como les decía, desde última hora de la noche de ayer, ya se agolpó esta cantidad de gente. Algunos hicieron la fila y se fueron. Por eso hay gente que ha llegado después de las 7, después de las 6 de la mañana, pero la mayoría ha estado pasando la noche aquí en Alberti. Bueno, ahí está la imagen impresionante, la imagen sin duda, que es la imagen de la mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. La imagen de la mañana, sin lugar a dudas, Belgrano va a meterlas. ¿Cuánto tienen? 60.000, 57.000 personas. 57.000 personas. ¿Qué pasa con visitantes? ¿Cuántos brasileros pueden venir? ¿Qué se sabe de eso? Mínimo Belgrano tiene que darle la posibilidad de la misma cantidad de entradas que le dio cuando fue a Brasil, o sea, 4.000. Claro. Uno entiende que de Curitiba, si vienen 100, 200, va a ser mucho, entiendo que los van a ubicar en algún pulmón de la platea Ardiles. Claro. Ah, supongo yo que va a ser ahí. Bueno, Cari, ¿te dejamos? Bueno, mirá, les voy a mostrar para que vean lo que se está preparando ya, 8 y media de la mañana, ya estamos preparando los choris, muchachos. ¿Verdad? Sí. Eso es un desayuno nutritivo. Exacto. Eso es un desayuno. Claro, claro. Es dietético. Ya preparando los choris. No, no, sí, sí, totalmente light, pero mirá, ahí tenés lechuguita en una de esas. Algunos hacen sándwich de lechuguita, pero no, están ya haciendo los puestos, se están colocando los puestos de choris. Tenemos ese que ya tiene los choricitos ahí puestos en el fuego. Y hay otro acá en la esquina también que está todavía más tranqui. Este recién se está instalando, me parece que este ya está preparando para el mediodía, porque va a ser larga la espera. O sea, hasta las 6 de la tarde, esa es la gente que va a pasar por acá. Así que, bueno, capaz que se queden hasta la noche algunos con los choris disfrutando de este momento tan importante para los hinchas de bailar. Sí, pero se van a agotar antes, se van a agotar mucho antes. Sí, hay que ver, hay que tener en cuenta que lamentablemente todavía no se venden entradas por internet, que sí lo pudieron hacer los hinchas de verano para ir a Brasil, que hablan un poco de las diferencias de una liga y la otra, pero que sí los socios pueden hacer todo lo que hace falta para ingresar a la cancha por internet. Por lo menos ya se ha avanzado en ese aspecto. Así que habrá que esperar, para aquellos que no son socios, tienen que hacer la cola, por eso siempre es importante estar asociados. Bueno, Cari, a ver si podemos hacer un contacto nuevamente, en un ratito nada más, para que nos cuentes a ver cómo va el tema. Dale, cómo no. Bárbara la salida. Genial. Nos dejamos con las imágenes de los hinchas y después vemos Sigero y César acá, que son los muchachos del equipo, se compran un chorri, si se animan. Obvio, obvio. Sí, cómo no se van a animar. Y que compartan, animate vos a comer un chorri también a esta hora, que está bueno. No, si yo me como un chorri a esta hora, también me tengo que ir a mi casa. No, entonces no, porque te necesitamos. Gracias, Cari. Chau, hasta luego. Muy buena imagen, muy buena imagen. Ya vamos a estar con esto y mucho más, Ricky. Impresionante, lo habíamos participado. Fantástico, ahí está la imagen de Belgrano, entonces. Qué manera de haber gente.